Vivimos con este peso gigante que es no puedo decir que no y el decir que sí a todo hace que se llene y se llene y se llene y se llene tu agenda y al final del día terminas diciéndole que sí a todo mundo y que no a ti misma, a tus proyectos a eso que tanto te emociona y tanto te llena lo estás dejando a un lado por decirle que sí a los demás te estás enfocando en cantidad en que vas a servir a todos los demás a tu pareja, a tus hijos, a tus amigas, a tu familia, a tus clientes, a todo mundo y no en calidad, no en decir bueno tal vez los que más son importantes para mí son mis hijos, mi pareja y yo y si nosotros primero estamos bien, bueno ya puedo después darle a todos los demás pero entonces para poderte enfocar en calidad y no en cantidad hay que eliminar todo eso que hoy nada más está haciendo un número más pero que no está aportando ese proyecto al que le dijiste que sí solamente por no decir que no a un trabajo pero que no te genera nada de utilidades ese cliente que en vez de tomarse media hora, una hora te toma cinco horas cada que lo visitas esa actividad o esa pulsera que hoy estás haciendo que es súper complicada y a la que solamente le ganas poquitito elimínalo, elimínalo, elimínalo así como con un machete vas cortando toda la hierba mala que no está sirviendo y que no dejan crecer la mata eso hace poco fui a un lugar en donde siembran café y así como tienen un equipo que son de todas las personas que están cosechando el fruto del café tienen un mismo número de personas que está encargada a limpiar la tierra de toda de toda la vegetación que va quitándole los nutrientes a la tierra y no le permite al árbol de café crecer bien a la planta de café entonces me impresionó mucho que habían el mismo número de personas protegiendo la cosecha o más bien recolectando la cosecha que protegiéndola porque es igual de importante decir que no que decir que sí y a veces le damos más valor a decir que sí porque cómo voy a decir que no y esto es un ejercicio que tienes que hacer todos los días es un músculo porque vas a tener que tomar decisiones duras vas a tener una fiesta de tu hijo o tener que trabajar en algo para ti y entonces mira de pronto esta fiesta no es tan importante vamos a elegir las que son de sus mejores amigos o las que me queden cerca o las que realmente vaya a disfrutar pero no decir que sí a todas las fiestas ¿te va a costar trabajo? ¿va a ser duro? seguramente sí porque tú quieres quedar bien con todo mundo pero qué pasa si sí vas a esa fiesta quién sabe al final tal vez la pasa bien tal vez no tal vez este de regreso se queda dormido y en la noche no quiere dormir no sé todas las cosas que nos pasan como mamá y al día siguiente dices no logré mi proyecto ¿no? y hay veces que bueno tal vez puede ser otra cosa tal vez tienes una reunión con un cliente que no te interesa pero no te da no tienes la confianza decirle que no al trabajo porque ¿cómo le voy a decir que no al trabajo? y entonces tienes la fiesta del mejor amigo de tu hijo que te dice mami quiero que tú me lleves pero como no pudiste decirle que no a ese cliente o no pudiste decirle ¿sabes qué? te veo hasta la siguiente semana porque esta semana no estoy disponible entonces le diste prioridad a ese cliente que ni siquiera es que te vaya a dar tanta utilidad o ni siquiera es que el trabajo sea tan emocionante o nada por la fiesta de tu hijo entonces ahí hay que tomar decisiones pero a veces terminamos tomando como que la la primera la que me da menos miedo la que no voy a quedar mal con los demás y la que es importante para ti que solamente tú aquí dentro estás identificando que es la que te va a hacer feliz la que te encanta la que te llena la ponemos a un lado la que te va a hacer feliz 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 la que te va a hacer feliz